Sadi Ten mucho cuidado con Sadi ¿Qué? Que tengas cuidado con Sadi, ella acecha en el garage Observé con atención la cara de Carol, la mujer que me había estado entrenando durante la semana pasada Esperaba verla guiñar o contraer las comisuras de sus labios en una sonrisa burlona En cambio, recibí una mirada inexpresiva Aparentemente, esto era un asunto serio No creo en los fantasmas, le dije Di lo que quieras, pero no dejes que las puertas se cierren contigo adentro, por favor Hemos tenido ya algunos incidentes desagradables en esa área y no hacemos bromas con eso de allí Ella suspiró Ay, olvídalo, creo que tendré que ir contigo No puedo confiar en ti para que te tomes esto en serio Algo desconcertada, seguía a Carol por el pasillo hasta el garage En realidad, ese lugar era donde se almacenaban los suministros de oficina Pero había sido un garage alguna vez en el pasado del edificio, por lo que el nombre se quedó O eso me dijo Carol Había solicitado el puesto de ventas en la empresa hace aproximadamente un mes Justo cuando estaba por perder la esperanza de que me contrataran El departamento de recursos humanos me llamó para decirme que querían una entrevista Yo no sabía nada de los productos para el cabello que quería que vendiera Pero estaba desesperada por cualquier puesto en ese momento Mi primer trabajo fuera de la universidad fue para una gran cadena de supermercados Me aseguraba de que ciertos artículos estuvieran registrados en el sistema correctamente Pero cuando la tienda de comestibles necesitó hacer recortes, fui una de las primeras personas en irse Carol había sido extremadamente amable conmigo desde el principio La empresa se encontraba en un antiguo edificio con el mencionado garage adjunto El personal estaba compuesto principalmente por mujeres La mayoría hermosas y elegantes, con un puñado de empleados varones Desafortunadamente, a excepción de Carol, muchas de las otras empleadas parecían ofendidas de alguna manera por mi apariencia casual En el pasado nunca había sido el tipo de chica a la que le preocupara cepillarse el pelo o ponerse lápiz labial Hice un esfuerzo por mi nuevo trabajo Y recogí mi cabello en una coleta para tratar de agradarle a mis compañeras Sin embargo, mi falta de maquillaje y adornos deslumbrantes las disuadió más de acercarse a mí Carol, por supuesto, siendo una especie de espíritu libre Así como mi entrenadora, hizo todo lo que pudo para levantarme el ánimo Ella entrecerró los ojos y frunció los labios con consternación Cuando le conté mis temores de quedar permanentemente excluida por mis compañeros de trabajo No pienses en esas chicas tontas, cariño Estás aquí por una razón y puedes lograr lo que sea Bueno, volviendo al tema del garage Marchó por el largo pasillo con sus tacones sorprendentemente puntiagudos No pude evitar notar que me miró y sacudió la cabeza de una manera que significaba que algo la estaba irritando Creo que se sentía mal por cómo me trataban los demás No tienes que entrar al garage conmigo, le dije No quiero que te lastimes, insistió Carol Llegamos a una esquina que nos llevaría al garage Al final de un pasillo más corto, había un conjunto de pesadas puertas de acero Se balancearon hacia adentro, revelando un piso y paredes de cemento bastante ordinarios por no decir de aspecto triste Al otro lado de la habitación estaba la gran puerta que antaño se abría para permitir la entrada de automóviles o camiones Y parecía haber sido cerrada permanentemente Los estantes se alineaban en las paredes e hice un inventario mental rápido de donde estaban almacenadas las cosas en caso de que tuviera que volver más tarde Mientras tanto, Carol puso un tope debajo de la puerta por la que entramos para evitar que se cerrara Eso es importante, dijo, dándome una mirada severa Las puertas no se abren desde el interior y no se sabe cuánto tiempo tendrías que esperar a que alguien venga a buscarte Y como si eso no fuera suficiente, el interruptor aquí está defectuoso A veces no puedes encender las luces Asentí para demostrar que me estaba tomando muy en serio el fantasma de Sadi Y las instrucciones de cerrar el garage Entonces, ¿alguien ha visto a Sadi? Inmediatamente Carol me tapó la boca con la mano El olor de su perfume afrutado me envolvió Nunca digas su nombre aquí Carol le espetó Después de eso fue bastante rutinario Carol me mostró dónde estaba el interruptor de la luz en la pared del fondo Ella lo bajó e incluso con la puerta abierta al otro lado Sentí un pequeño cosquilleo de miedo en mi espalda ¿Y si esa puerta se cerrara? ¿Qué pasaría si todos se fueran a casa y tuviéramos que pasar toda la noche en esa sala de suministros en la oscuridad? Todavía no creía en Sadi Pero el miedo a quedar atrapada era palpable Durante la última hora de la jornada laboral La posibilidad de que alguien se acercara al garage era escasa Por eso hicimos que alguien bajara para hacer una verificación de último minuto Para asegurarse de que la luz estuviera apagada Mis compañeros de trabajo a menudo eran descuidados Y dejaban la luz encendida O eso pensé en ese momento Resulta que el no apagar las luces Era una decisión consciente de muchos Mis compañeros de trabajo pronto se entusiasmaron Cuando se dieron cuenta de que yo no tenía miedo de ir al garage Para apagar la luz poco antes de que terminara la hora laboral Se convirtió en parte de mi rutina nocturna A pesar de que Carol puso los ojos en blanco Y me dijo que dejara de cuidar a las otras mujeres No vi ningún daño al asumir el control Ya que todos los demás eran supersticiosos Sobre la supuesta entidad que vivía allí Si hubiera sido honesta Habría admitido a los demás que estaba notando cosas extrañas sobre el garage En su mayor parte me permití dar explicaciones naturales A cada circunstancia que me asustaba Por ejemplo, en más de una ocasión Me vi obligada a agacharme cuando las cosas se cayeron de los estantes sobre mi cabeza Se lo conté a mi supervisora Que dio una conferencia a mis compañeros de trabajo Acerca de devolver los suministros de manera ordenada Para evitar que se cayeran de los estantes Pero no parecían interesados en atender sus órdenes También me di cuenta por las mañanas Cuando iba a encender la luz del garage Que a veces tenía que encender y apagar el interruptor varias veces Era como si no quisiera volver a encenderse Un pensamiento tonto, claro Una noche estaba apagando el interruptor de la luz en el garage Cuando escuché un leve ruido de roce Al mirar por encima de mi hombro Vi que la puerta se estaba cerrando No debía haber asegurado el tope de la puerta correctamente Con el corazón martilleando Me lancé al otro lado de la habitación Y extendí el brazo para atrapar la puerta Gruñí cuando el grueso acero se cerró en mi brazo Pero pude abrir la puerta Me deslicé Y miré cuando la puerta se estaba cerrando Algo blanco se ocultó entre las sombras Como si hubiera estado tratando de seguirme Pero no quisiera ser visto Desearía haber sido más imaginativa Pero pude convencerme de que había una rata O algo en el garage Lo informé a mi supervisora Que llamó a un exterminador Pero no encontraron signos de alimañas Esto no me molestó mucho Siempre había sido del tipo racional Estaba orgullosa de mi valentía En realidad Solo era estúpida Los incidentes en el garage Ocurrieron con más frecuencia Y finalmente me permití pensar en Sadie Quizás había algo de verdad En la superstición que tenían Mis compañeros de trabajo El garage era sin duda Un lugar desafortunado para estar Carol se torció el tobillo ese invierno Cuando estaba buscando papel para la impresora Y aunque eso podría atribuirse A las dudosas opciones de calzado de Carol Otra mujer llamada Monique Fue golpeada en la cabeza Por una caja de sobres que caía Ella necesitó puntos de sutura El departamento de ventas También parecía tener una alta tasa de rotación Cada dos semanas teníamos a alguien Que debía ser reemplazado Estos incidentes me preocuparon un poco Pero no lo suficiente como para causarme un miedo genuino Me estaba yendo muy bien vendiendo Y mi supervisora estaba hablando de entrenarme en otros departamentos Luego, después de que el año nuevo llegó y se fue Recibí pruebas de las advertencias que Carol me había dado Cuando fui contratada por primera vez Admito que me pillaron desprevenida Porque mis compañeros de trabajo Se habían encargado de cerrar el garage Durante dos semanas Mientras me entrenaba en el departamento de contabilidad Ese día no le di mucha importancia al tope de la puerta Solo lo pateé para atajarlo mientras entraba Pero no me di cuenta de lo cerca que estaba del borde de la puerta Apagué la luz Y al mismo tiempo Escuché un ruido familiar de raspado Llegué demasiado tarde para reaccionar esta vez La puerta se cerró de golpe detrás de mí Mi mundo se convirtió en oscuridad total Fui lo más rápido que pude a encender la luz de nuevo Nada Se me secó la boca E intenté no entrar en pánico Tal vez vendría alguien No le había dicho a nadie que estaba cerrando el garage Por lo que era probable que alguien más viniera a ocuparse de eso Solo tenía que esperar unos minutos Algo frío revoloteó contra la parte posterior de mis piernas Con un grito salté hacia adelante y golpeé un estante Una caja se estrelló detrás de mí y sonó fuertemente Tenía que tener cuidado Si me golpeaba la cabeza y no llegaba nadie No me encontrarían durante horas Traté de explicarme a mí misma lo que había tocado Ratas Sí, tenían que ser ratas Los exterminadores no estaban buscando en el lugar correcto cuando investigaron Te extrañé Esta voz susurrando en mi oído ¿Cómo puedo describirla? Era vieja Como si no se hubiera utilizado durante décadas Y ligeramente amortiguada Como si el hablante estuviera hablando con una bufanda alrededor de la cara Los pelos de mi nuca se erizaron ¿Quién eres? ¿Carol? Esto no es gracioso Di un paso atrás Y entrecerré los ojos tratando de visualizar en la oscuridad quién estaba allí conmigo No soy Carol Mi corazón se metió en mi garganta De repente recordé lo que Carol me había dicho el año pasado Ella había mencionado todos los incidentes desagradables que habían sucedido en este garage Nunca había pensado preguntar por ellos No pude respirar Basta Susurré Detente ahora mismo Ven a la oscuridad conmigo Entra en la humedad y la oscuridad Es agradable Si Carol no hubiera abierto la puerta del garage entonces No estoy segura de lo que me habría pasado De repente la luz cegadora del pasillo entró Recuerdo abruptamente estar cara a cara con dos agujeros oscuros colocados profundamente en una piel tensa e incolora Y la sonrisa terrible inhumanamente amplia a centímetros de mi nariz También tuve la impresión de ver cabello largo y negro y fibroso Siempre pensé que los fantasmas eran transparentes pero este parecía muy sólido En ese momento tuve la horrible sensación de que ella deseaba consumirme Pero Carol tenía la parte de atrás de mi camisa en su puño Incluso cuando Sadie se abalanzó con las mandíbulas chasqueando con un ruido horrible Carol me arrastró fuera de ese lugar infernal Ella cerró la puerta detrás de nosotras y nos desplomamos Jadeando en el suelo Mis ojos estaban pegados al hueco debajo de la puerta Donde dedos pálidos con uñas largas y agrietadas se asomaron por unos momentos y luego se retiraron Tal vez estaba viendo cosas Pero parecían desvanecerse como humo que se dispersa por el aire Renuncié al día siguiente Todavía estoy buscando un nuevo trabajo Pero creo que es esencial tomarme mi tiempo Carol y yo nos vemos ocasionalmente para tomar un café A ninguna de las dos nos gusta hablar de ese día No estoy segura de cuánto vio Pero compartimos un vínculo extraño entre nosotras Yo como la sobreviviente y ella como la rescatadora Me puse en contacto con algunas de las mujeres que solían trabajar para esa empresa Pocos querían hablarme sobre Sadie Pero aprendí algunos hechos importantes Sadie solo persigue a las personas que apagan las luces Y tiene una atracción única para aquellos que saben su nombre Ahora duermo con las luces encendidas en mi departamento Y no salgo por la noche Sé que Sadie ha estado en ese garage durante mucho tiempo Pero no puedo evitar sentir que quería seguirme A veces, cuando salgo de una habitación Imagino, o creo imaginarlo El sonido de ella raspando esas largas uñas por las paredes Ocasionalmente encuentro que los objetos que coloco en la mesa de mi cocina Se han caído al suelo mientras me daba la espalda Puede que solo sea su gestión Si Sadie me siguió a casa ¿Por qué tardaría tanto en acabar conmigo? Tal vez solo está esperando que apague las luces Oscuros Si la historia les gustó Les pido de favor que me regalen un like Para que siga habiendo más videos como estos Y recuerda que si quieres un perrito o un gatito bebé Suscríbete Y si ya lo estás Dale a la campanita para que te lleguen notificaciones Y entonces te llegará también el perrito o gatito Hasta pronto Oscuros Osapios Losapios El perrito o gatito Losapios 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 Gracias por ver el video